El fiscal general Eduardo Montealegre hizo hoy una grave acusación en contra de la policía durante el debate que se adelanta en el Congreso para estudiar el ascenso del general Francisco Patiño. La acusación tiene que ver con el asesinato de un joven grafitero ocurrido en agosto de 2011 en Bogotá. Y Marcela Ullado nos tiene todos los detalles en vivo. Marcela, ¿qué fue lo que dijo exactamente el fiscal? Buenas tardes. Juan Diego, muy buenas tardes. Pues el fiscal general ha dicho que hay pruebas contundentes para asegurar varias hipótesis. La primera de ellas, que la muerte del grafitero Diego Felipe Becerra se trató de un falso positivo urbano. La segunda de ellas, que un grupo de policías cometieron un homicidio agravado y que adicionalmente alteraron las pruebas. Ha dicho también el jefe del ente acusador que en los próximos días habrá nuevas vinculaciones de oficiales. La muerte de Diego Felipe Becerra fue un falso positivo urbano. Nosotros consideramos que existen evidencias, dictámenes periciales, inspecciones, declaraciones que conducen a la conclusión, hasta este momento procesal como teoría del caso que maneja la Fiscalía General de la Nación, que la muerte de Diego Felipe Becerra fue un homicidio agravado. Se manipuló por parte de miembros de la Policía Judicial, de la Policía Nacional. Se manipuló la escena de los hechos y se desvió o se pretendió desviar el proceso. Bueno, y durante este debate que se ha adelantado aquí en la Comisión Segunda del Senado, estuvo presente la familia del llamado grafitero. Ellos han señalado que el general Patiño le dañó la honra a su hijo y le han pedido justicia. El general Patiño condenó a Diego Felipe al escarmio público, a las burlas, a la indolencia, a los comentarios llenos de prejuicios. Porque ante la opinión pública valen más las palabras de un general que las palabras de la madre de una víctima. Bueno, y el general Francisco Patiño, entonces comandante de la Policía de Bogotá, se ha defendido, ha asegurado que no estuvo en la escena del crimen adicionalmente, que no trató de manipular la versión de este conductor que asegura que Diego Felipe Becerra lo había robado. Pues ni estuve en la escena de los hechos, ni di orden de alterar la escena, ni tampoco indiqué al señor Jorge Eliezer Narváez, conductor de la buceta, que faltara la verdad. El ascenso de general Patiño quedó aplazado para mañana a las 8 y 30 de la mañana. Desde el Congreso de la República, Marcela Ulloa, en Noticias Caracol. Marcela, gracias. La policía en Bogotá desmanteló en las últimas horas una de las más temidas bandas delincuenciales de la ciudad. Entre los 14 capturados hay seis mujeres. Estos son 11 de los 14 capturados pertenecientes a una banda señalada de cometer homicidios por encargo, desplazamientos intraurbanos y distribución de estupefacientes, entre otros delitos. Una organización delincuencial muy temida en este sector de la ciudad, en la localidad de Suba, autodenominada Los Boyacos. La policía registró en este video el momento exacto en el que llegaron al corazón de su centro de operaciones. Varias mujeres formaban parte de la red desmantelada. Además de cometer homicidios selectivos, de ser la principal expendedora y comercializadora de drogas en la localidad de Suba, estaba dedicada también a cometer extorsiones y a cometer hurtos callejeros. En la localidad de Suba, en donde delinquía esta organización, aún hay temor. Y empiezan a dañar a los muchachos que están, por ejemplo, montando tabla, están jugando fútbol y vanilio fresco. Robos, atracos, extorsiones. Cogieron 14, pero las bandas de Suba son muchísimas y la inseguridad es grande en las puertas de los colegios. Según las investigaciones, esta banda manejaba entre 80 y 100 millones de pesos mensuales, producto de la comercialización de superfacientes en la zona. En Bogotá, Paola Bermúdez López, Noticias Caracol. También en Bogotá, dos sacerdotes anglicanos fueron asesinados esta madrugada dentro de un vehículo en el occidente de la capital del país. Los hechos ocurrieron hacia las 4 de la mañana en el barrio Boitá, en el sur de Bogotá, en donde fueron asesinados en este vehículo los sacerdotes de la iglesia anglicana Germán Giraldo Orozco y Marcos Rodríguez. Llenera abogado y se desempeñaba como asesor jurídico de la Iglesia Universal Apostólica Anglicana de Bogotá. Según lo confirmó el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Luis Eduardo Martínez. Hay otra persona que manifiesta presuntamente ser testigo de los hechos. Ya el cuerpo técnico de investigación judicial está frente al caso de que está haciendo el levantamiento de cadáveres y serán ellos como la autoridad judicial correspondiente, primer respondiente quienes aclaren qué sucedió aquí. De acuerdo con las primeras investigaciones del CTI, Los sacerdotes se dirigían en el vehículo Peugeot Rojo hacia Villavicencio y fueron interceptados por un hombre en una motocicleta que los obligó a desplazarse hasta el barrio donde se cometió el crimen. En el lugar, dos hombres se subieron al vehículo y las víctimas reaccionaron, lo que ocasionó el fatal desenlace. En el hecho, salió ilesio el también sacerdote Rosendo Úsuga, quien pidió ayuda a un taxista que se desplazaba por el lugar y que habló con nuestro ujo de la noche. Dos curas muertos entre el carro y un obispo. ¿Un obispo? No, pero el obispo era el que manejaba el carro. ¿Y qué versión del obispo? Que los mataron, dice que ahí mismo, pero según que los han cogido el maíz. Un familiar de Monseñor Rosendo Úsuga lamentó lo sucedido y rechazó este crimen. No se puede confiar en nadie, entonces estamos completamente tristes por esta situación. A esta hora, el sacerdote que se salvó rinde declaración en una unidad de reacción inmediata de la Fiscalía. Vamos con noticias de Antioquia. Escuchen esta cifra, más de dos millones y medio de llamadas falsas ha recibido la línea de emergencias 123 este año en el Valle de Aburrá. Lo más grave es que por atender las llamadas que no son, no se atienden casos reales. Diana Pérez, en Medellín, ¿qué dicen las autoridades? Buenas tardes, Catalina. Mire, las autoridades aseguran que tienen 150 policías y más de 120 personas de otras instituciones dispuestas a atender todas estas emergencias que se presentan. Pero es que el problema es que el 69% de estas llamadas son falsas. Más tardecito, ¿cuándo se anda de allá? No, 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 señorita. Esto es una línea de emergencia, por favor. No juzguemos con ella. Llamadas como estas llegan a diario al 1-2-3. El 69% de las llamadas que hacen a Medellín son de este tipo, retardando la acción de la policía con las emergencias. Llaman y no dicen nada. Otras veces son bromas, otras veces insultos a los funcionarios, otras veces reportes de algún evento. 2 millones 560 mil llamadas falsas han entrado al 1-2-3 en lo que va corrido del año. Las autoridades aseguran que es el mayor número en todos los tiempos y que van a tomar medidas drásticas. Bueno, en la medida en que continúe este tipo de tendencias en cuanto al mal uso de la línea de emergencias, pensaríamos siempre en promover alguna norma sancionatoria, probablemente la aplicación de alguna multa. Afirman que son decenas de accidentes a los cuales llegan tarde por atender estas falsas llamadas. Afortunadamente no han tenido desenlaces fatales. Digamos que hay algunas llamadas que simplemente son inoficiosas, que se detecta que es una broma, que es una situación malintencionada. Este video estará circulando por todas las pantallas de la ciudad con el fin de sensibilizar a los ciudadanos del uso correcto del 1-2-3. Pues a esta hora se encuentran reunidas todas las autoridades locales para definir una cifra o monto exacto para que estas personas paguen como multa por llamar de forma falsa al 1-2-3. Aseguran que ya los tienen rastreados. Esta es la información que tenemos desde Medellín. Diana Pérez, Noticias Caracol. Muchas gracias Diana. Y hay alerta también en Antioquia por el número de muertos en hechos violentos. Solo el fin de semana 19 personas fueron asesinadas en el Valle de Aburra. Beatriz Rojas estuvo en la policía y nos preparó el siguiente informe. Hola, ¿qué tal compañeros? Un saludo para ustedes y para todos nuestros televidentes. Hay preocupación en la ciudadanía y también en las autoridades por los distintos hechos de violencia que se registraron en los últimos días en la capital antioqueña. Hay una cifra bastante alarmante y es que las autoridades hablan de 29 muertes violentas en los últimos 7 días. Solamente en el fin de semana festivo, en este último puente, se registraron 19 muertes violentas en la capital antioqueña. Entre ellas, tres triple homicidio y un doble homicidio que se registró en las últimas horas en el municipio de Itagüí, donde fueron encontrados dos hombres asesinados con tiros de gracia amarrados de manos a un árbol. Imágenes como esta, donde se evidencian hechos violentos, fueron las que durante todo el puente festivo se registraron en la capital antioqueña. Una de las víctimas de este homicidio, al parecer, había tenido ya algún tipo de inconveniente con miembros de esta organización delictiva en el pasado. Las autoridades aseguraron tener pistas para dar con la captura de los responsables del hecho. Además, aseguraron que los dos hechos no tienen relación. En uno de ellos, el ocurrido en el sector de Belén, tenemos ya unas personas indiciadas que esperamos poder vincular formalmente al proceso penal. Por su parte, miembros de la Mesa de Derechos Humanos indicaron que las muertes violentas se deben en gran medida a los reacomodamientos entre los combos delincuenciales. Los mal llamados urabeños juegan muy duro en el área metropolitana por su poder económico y militar. Las autoridades aseguraron que este ha sido el puente festivo más violento de todo el año. En las últimas horas, las autoridades han incautado en el área metropolitana nueve armas de fuego que estaban siendo portadas de manera ilegal. Además, han realizado distintas capturas para continuar con las investigaciones. Quedan con el paradero de los responsables de estos hechos violentos que se registraron durante el fin de semana festivo en la capital antioqueña. Desde Medellín, Beatriz Rojas, Noticias Caracol. Y al violento puente festivo que se vivió en el país, se sumaron los asesinatos de dos conductores de servicio público en Barranquilla, lo que generó una airada protesta de los transportadores en la capital del Atlántico. Montado sobre un andén en el barrio Sevillar, suroccidente de Barranquilla, quedó este bus de servicio urbano luego de que su conductor fuera asesinado. Testigos del crimen narraron lo ocurrido. Es que el señor le pide la parada por la cancha de Sevillar. El señor se monta en el estribo y el señor sale disparando enseguida. No preguntó más nada. Dos horas antes, pero en el barrio 7 de Abril, también suroccidente de la ciudad, ya había sido asesinado otro conductor en similares circunstancias. Con ellos, ya son tres conductores asesinados y uno herido en menos de dos semanas. Por semana están matando uno o dos compañeros. Hace una hora mataron uno de Coyofal también. Hace ocho días mataron uno de Coyofal. En protesta, los trabajadores de las dos empresas a las que pertenecían los conductores asesinados bloquearon varias vías. No nos atracan. Enseguida nos matan por matarnos y ya. La plata no nos la llevan. Entonces queremos saber qué es lo que está pasando. Que nos digan la verdad. Las autoridades anunciaron mayores controles. El gobierno, junto con la policía distrital, con el comandante segura, van a continuar trabajando de forma incansable hasta poner en prisión a los delincuentes que cometieron estos asesinatos en el día de ayer. La policía ofreció 10 millones de pesos de recompensa a quien dé información sobre el paradero de los responsables de estos asesinatos. Es alarmante el crecimiento del índice de homicidios en el Valle del Cauca. Durante el puente festivo, 18 personas murieron en hechos violentos y otras nueve resultaron heridas. A 33 se elevó el número de homicidios durante los últimos dos fines de semana festivos en Cali, donde también resultaron 24 personas heridas. Según las autoridades, solo en el último puente 18 personas murieron en hechos violentos. En las últimas horas, un hombre de 20 años fue asesinado y un menor de dos que estaba cerca al lugar resultó herido por una bala perdida. Hubo una balacera aquí en el barrio y al niño le cayó una bala perdida. Y esta bala no la tienen porque tienen que llevar un denuncio para poder atenderlo. El coronel Jorge Toro, subcomandante de la policía Cali, señaló que esta situación obedece a la ilegalidad que durante años se ha apoderado de la ciudad. La intolerancia, la falta de cultura de algunas personas, estado de embriaguez. El fin de semana, las autoridades aumentaron el pie de fuerza y se realizaron operativos que produjeron 54 capturas y la incautación de 48 armas de fuego. Se están focalizando algunas labores operacionales, inclusive con el apoyo de la Unipol, la Unidad Nacional de Intervención Policial. Esta situación será tratada en Consejo de Gobierno con todas las autoridades de la ciudad el próximo jueves, en donde se tomarán las medidas correspondientes. El presidente Juan Manuel Santos también rechazó esta propuesta de las FARC. Esto dijo el mandatario desde Israel, en donde adelanta una gira internacional. Nosotros tenemos un calendario electoral, se va a cumplir. Y sobre todo, no hay la más mínima probabilidad de que yo siquiera piense en parte de esa propuesta donde se prolonguen los periodos. Eso está totalmente descartado. ¿Cuál cree que será el marcador en el partido entre la Selección Colombia y su similar de Perú? Participe usando la etiqueta numeral Polla Caracol. Una treinta y ocho. El presidente Juan Manuel Santos se reunió hoy con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y con el líder de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. Con ambos habló de la situación en esa región y del proceso de paz en Colombia. Y nuestro enviado especial, Luis Eduardo Maldonado, nos tiene todos los detalles. Dos reuniones importantes ha sostenido el presidente Juan Manuel Santos en el Medio Oriente. Se ha reunido con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y con el líder de la autoridad nacional palestina, Mahmoud Abbas. A los dos les ha dicho que no esperen a que el momento para la paz llegue, que si no está, hay que buscarlo. Yo sinceramente creo que este es el momento para que se echen los dos al agua. Después puede ser demasiado tarde y la historia lo condenaría a uno si tuvo la oportunidad y por lo menos no ensayó. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, agradeció la posición de Colombia para que Palestina sea reconocida como Estado, pero solo como el resultado de un proceso de paz. El presidente Juan Manuel Santos ha dicho que quiere aportar el proceso de paz en el Medio Oriente entre Israel y Palestina, pero que no va a ser ni componedor ni facilitador. Simplemente aportará la experiencia de Colombia para contribuir a que en esta parte del mundo se pueda establecer un diálogo entre Israel y Palestina. Desde Jerusalén, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. Una rebelión animal, sí, así como lo oyen contra la clase política tradicional, acapara la atención de miles de usuarios en las redes sociales. Vamos de inmediato a nuestra redacción digital para que Claudia Leonor Vesga nos amplíe estas historias. Claudia, ¿rebelión animal? La rebelión animal, Juan Diego, un perro, un gato y un burro han sido candidatizados a diferentes alcaldías en México de cara a las elecciones locales de julio próximo. Un hecho inédito que no podíamos dejar pasar en lo más trinado. Hoy les presento al candidato Morris, que quiere ser alcalde de Salapa, Veracruz. Toda la campaña de Morris quiere en torno a las redes sociales. En su página de internet, su perfil de Facebook y su cuenta en Twitter, el candidato se describe así. Ante la cantidad de ratas que acechan esos puestos, solo un gato podrá poner orden. El candidato no promete nada más que los demás candidatos descansar y retosar. Miles ya lo siguen por lo menos en las redes sociales. Falta ver qué pasa con Morris el 7 de julio, cuando los mexicanos elijan a sus gobernantes. Otro que se ha hecho famoso, oigan esto, es el burro Chon, que quiere ser alcalde de Ciudad Juárez. Chon, que ya tiene video de campaña en YouTube, se describe así en su perfil de Facebook. Es mejor un burro como presidente municipal que un presidente burro. Aunque lanzó su candidatura mucho después que el candidato Morris, el burro Chon, también suma miles de seguidores en las redes sociales. Y en lo más trinado no podían faltar ustedes, los hinchas de corazón que nos siguen enviando miles de fotografías apoyando a la selección Colombia que jugará en minutos contra Perú. Aquí les compartimos algunos, miren ustedes a Camila Parra que nos envía esta postal desde Yopal, Casanare, firme con la camiseta bien puesta. Y esta otra foto bastante original es de Marlon Yesid Romero, quien nos dice que le está haciendo fuerza a la selección desde su lugar de trabajo en la localidad santandereana de California. Y para cerrar, nos llega esta imagen de Carol de Rossi, diciendo que apoya desde Ciudad de Guatemala. Son colombianos que desde afuera están, por supuesto, apoyando a la selección Colombia. Eso es todo desde la redacción digital Fuerza Colombia. Vamos por ese triunfo desde Barranquilla. Feliz tarde para todos. Una de la tarde, 42 minutos, retornamos con ustedes. Vamos a hacer un rápido recorrido por todos los rincones del estadio metropolitano de la ciudad de Barranquilla. Vamos primero al camerino de Colombia, don Nelson Enrique Asensio nos confirma si ya arribó el seleccionado colombiano. Adelante, Nelson. Hola, Javier. Estamos esperando que en contados minutos aparezca la selección colombiana de fútbol por esta puerta. Entre tanto, los asistentes de José P. Kerman y los utileros ya están en el terreno de juego inspeccionando cómo está la cancha después de esa pequeña llovizna. Sí, no para todavía de lloviznar. Nos vamos porque Juan Pablo está precisamente en contacto con los hombres que inspeccionan el terreno de juego para saber qué tipo de zapatillas tendrán los jugadores de la selección. Adelante, Juan Pablo. Así es, Javier. Nos acompaña en esta información. José Rendón, kinesiólogo de la selección Colombia, vieron el terreno de juego. Llovió bastante. ¿En qué condiciones están? Sí, está en la cancha rápida. No está para guayo de taco, pero toca esperar que no siga lloviendo. ¿Por qué no quieren ahora que llueva? ¿Cómo dice? ¿Por qué no quieren ahora que llueva? ¿Para que salga el monstruo, como dice Amaral? Sí, para que salga un poquito el sol, para ver. Porque nos favorece un poquito. Muchos éxitos el día de hoy. Vale, que esté muy bien. Ahí está Javier, hombre de la selección Colombia, porque todo esto es un equipo que está trabajando por el mismo objetivo de llegar a Brasil 2014. Más adelante volvemos con más información. Muy bien. Y este también es otro equipo, el equipo de Noticias Caracol y del Gol Caracol, con Vanessa de la Torre en la tribuna, compartiendo con los hinchas. Desde muy temprano, Vanessa. Emocionadísima, don Javi. Que llueva, pero que lluevan goles. Ojalá de la selección Colombia, todo. Yo sigo aquí en la tribuna de prensa. El ambiente está eufórico. Ha ido llegando cada vez más personas aquí, periodistas no solamente colombianos, sino también peruanos. Y a pesar de la lluvia, la verdad es que la emoción aquí en el Metropolitano, en este lugar en donde yo me encuentro, continúo. Bien, ya tenemos contacto en la parte exterior. Johnson, en el camino del parqueadero al camerino de la selección Colombia. ¿Hay movimiento o no hay movimiento? Llega la avanzada Javier de la policía motorizada, que acompaña la caravana de la selección Colombia. Y en pocos instantes, ahí van a ver ustedes el bus de la selección colombiana de fútbol, arribando al estadio Metropolitano, que viene con toda la ilusión para ganar estos tres puntos frente a la selección peruana. Llega el bus de la selección Colombia, y por supuesto que vamos a ver descender a cada uno de los integrantes. Hay aplausos de la gente, que por supuesto espera que Colombia consiga los tres puntos. Sí, señora, y estamos viendo en este momento el vehículo que está asegurando la zona donde quedará parqueado. Nelson, ¿qué se ve desde adentro en este momento, antes de que se abran las puertas? Una cantidad de gente, Javier, y la gritería normal de Colombia a Colombia. La gente está muy emocionada, muy emotiva, esperando que se bajen cada una de las estrellas del equipo colombiano para este importantísimo duelo, que prácticamente asegurará casi que la clasificación del Campeonato Mundial de Brasil 2014, después de 16 años de ausencia. Recordemos que nuestra última participación fue en el Campeonato Mundial de Francia 1998, en el equipo que dirigía el Bolillo Gómez. La última vez que nos enfrentamos acá en Barranquilla, fue goleada a favor de Colombia, ¿cierto? Sí, señor, goleada con anotaciones de lo que me alcanzo a acordar de Luis Gabriel Rey, de Chorón Terrestrepo, de Edson Perea. Y sabe una cosa, Javier, en ese equipo funcionaban cinco jugadores que hoy por hoy hacen parte de la nómina que tiene convocada Peckerman. A ver, ¿quién es? Juanimo Dragón era el arquero titular, estaba Elkin Soto, al doleador Ramírez, que era suplente, Mario Alberto Yepes y Luis Amaranto Perea. Sí, señor. Y recordemos que el último partido, cuando estamos viendo a Sandro Ricci, el árbitro del juego que está con su equipo de colaboradores inspeccionando el terreno de juego, en ese último duelo entre Colombia y Perú por la eliminatoria, que se cumplió en la ciudad de Medellín, Colombia ganó. Y fue el primer gol de Falcao García con la camiseta de la Selección Colombia de Mayores. El equipo lo dirigía en aquel entonces Eduardo Lara. Conferencia entre las autoridades de FIFA y la terna, el cuarteto arbitral, en este momento, en todo el corazón del área que da el sector norte del estadio metropolitano de la ciudad de Barranquilla. Mientras que están ingresando los muchachos de la Selección Colombia. Vamos nuevamente a la toma aérea, donde está Johnson Rojas, a ver si ya se bajaron los muchachos, porque ahí es apenas una avanzada de... Bueno, se baja el jefe de seguridad, Gustavo Morelli, y empieza a descender el cuerpo técnico de la Selección Colombiana de Fútbol. Sí, señor. Ahí está Peckerman, es saludado por la gente, avivado, ¿no? Lo quieren muchísimo en todas las ciudades de... No, pero si todavía hay pancartas de Peckerman presidente. Por supuesto. La gratitud para José, ¿cómo no? Javier, aparece en este momento el director técnico de la Selección Colombia, el profesor José Néstor Peckerman. Mucha suerte, profesor, para todos los colombianos en este importante duelo. Frente al equipo peruano, aparecen sus asistentes también, ya dispuestos a lo que será el compromiso. Y aparece también en el fondo el preparador físico, el preparador de arqueros, Eduardo Niño, que también jugó muchos partidos precisamente en este escenario deportivo. Farimon Dragón, el hombre que calza 45, es el primer jugador en este momento en ingresar al terreno de juego acompañado de jugador cuadrado. Saludando, por supuesto, Luis Amaranto Perea, en compañía del médico de la Selección, el doctor Carlos Ulloa, el porterazo que tiene Colombia, David Ospina. Vargas también lo acompaña. Por supuesto viene el hombre peinado raro, Carlos Sánchez. Y los dos laterales del equipo colombiano, Magneli Torres, hace también su presentación. Y Zúñiga, claro, Zúñiga que saluda, ya está más famosa la mamá que el jugador. Sí, sí, sí. Saludos para la mamá de Zúñiga, protagonista de una publicidad muy importante. Ahí viene Aldo, ahí viene Aldo, y viene el goleador Tigre. Suerte hoy, mucha suerte que la logre embocar. Y aparece también Carlos Sánchez, aparece también el King Soto, Carlos Valdés y Aldo León Ramírez. En esta información. Armerito, mucha suerte para el partido de hoy. Aquivaldo, el gran Aquivaldo Mosquera viene a ser campeón en el fútbol azteca. No la puede creer. Viene muy emocionado Carlos Darwin Quintero, el goleador Luis Fernando Muriel, Mario Alberto Yepes. Y James, el niño consentido del Mónaco de Francia. En esta información que estamos originando desde el Camerino de la Selección Colombiana de Fútbol. El Camerino Sur, más concretamente. Entonces, le decía que repitentes son Farid Mondragón, Elkin Soto, Aldo León Ramírez, Mario Alberto Yepes y Luis Amaranto Perea. Sí, señor. Ese equipo lo dirigía Reinaldo Rueda cuando se convirtieron los cinco goles aquí en el Estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla. Que está repleto, está segura la clasificación. Es la pregunta que nos hacemos todos. Por lo menos una aseguradora llegó para aportar a este proyecto Colombia Mundial de Brasil 2014. No solo es cuestión de fe del hincha y del periodista que a la Copa del Mundo nos vamos. ¿Por qué, por qué? Colombia en este momento tiene muy buenos jugadores. Esos berracos muchachos que están jugando en la selección que realmente han hecho un papel increíble y yo sé que ellos nos van a asegurar el paso del mundial. Por el buen momento, indiscutiblemente el buen momento del fútbol colombiano tiene jugadores en el exterior que brillan. Porque hasta las cábalas ayudan. Cada vez que hay un lanzamiento de un patrocinador, Colombia gana y porque las cuentas cuadran. Indudablemente se calcula que el 25 es un número que puede dar la tranquilidad, pero esperemos que así sea. Hoy lo que hay es que sumar. En Barranquilla seguro clasificamos. Brasil 2014 espera que Colombia selle su tiquete. Y qué personajazo está entrando en este momento al Estadio Metropolitano. Mírenlo ustedes, está con Johnson Rojas a esta hora. Sí señor, el dueño de casa, Carlos Elvivo del Derrama. Carlos, bienvenido como siempre a esta transmisión de Noticias Caracol y el Gol Caracol. Bueno, ¿qué sensaciones para este partido frente a Perú? Ah, positiva. La sensación está buena. Pienso que todo el mundo... Venimos al estadio a acompañar al equipo, pero ellos nos invitaron a nosotros a estar acá en esta situación. Bueno, el hecho que haya llovido, ¿eso va a perjudicar, va a ayudar? No, no. Cuando uno juega bien y quiere conseguir las cosas, hay que jugar con lluvia, con nieve, con sol y este equipo está preparado para eso. Bueno, ¿se atreve, digamos, a imaginarse el partido? Sí, no. Ya está imaginado. ¿Cómo es? Ya está imaginado. 2-0, gol de Teo y gol de Falcao. ¿Y cómo va a ser? Digamos, ¿hay quien va a ganar el que menos errores cometa, el que tenga más presencia en el medio campo? El que tenga el balón es el que va a ganar. Es una cancha pesada ahora, con la lluvia, pero la humedad también nos va a ayudar a nosotros. El equipo está preparado, pero si ponemos condiciones con el balón, es el equipo que va a ganar. Ahí está, Javier, para que usted le pregunte finalmente a Carlos. Oye, Carlos, con las disculpas correspondientes, qué pena desbaratarle el peinado, los rizos. ¿Cómo anda, pibe? ¿Bien o no? Bien, Javier, todo está muy bien. Oye, ¿ya vio el personaje que va a hacer su papel en el 5-0? Sí, claro, por ahí estuvimos. El hombre estuvo hablando con el hombre, me entrevistó, tuvimos una charla y todo, pero el hombre se ha portado muy bien y por ahí me dicen que tiene condiciones. ¿Parecido? ¿Lo encuentran muy lejano a la realidad? No, no se parece. Ahí le puse con la pinta también, se dejó crecer el pelo. Bueno, está parecido, por ahí salió en el periódico también y se parece mucho más con el cabello. Ah, bueno, pero es que ese cabello es cultivado, el suyo es natural y con la ayuda del sol, ¿o no? Sí, claro, usted sabe que eso es así, pero bueno, parecido, se parece y yo pienso que a la gente le va a gustar esta serie. Y una pregunta final, pibe, para dejarlo que tome su lugar aquí en el estadio. Magnely Torres, yo lo confieso, soy bien enamorado del pase gol de Magnely Torres, porque me parece que los pases inteligentes son los que rompen las defensas densas, como la que va a plantear hoy el equipo de Perú. Sí, no, no, Magnely yo pienso que es un jugador inteligente, que yo digo que es el que desarma todo. Cuando las cosas están pesadas, que están enredadas, él aparece, juega un toque, juega dos toques, tira un pase. Yo pienso que es un jugador inteligente que tenemos y hay que aprovecharlo al máximo. Sin ninguna duda. Pide un abrazo grandote y estaremos en comunicación permanente, porque por fortuna esta camiseta amarilla que usted porta en el día de hoy nos une a todos. No, seguro. Todo el mundo tiene la amarilla, por eso yo siempre le digo a los amigos míos, si van para el estadio, vean con la amarilla, que no tenga la amarilla, no lo dejen entrar. Chao, pebe, un abrazo. Chao, Javier. Chao, un abrazo. Carlos, el pibe Valderrama, cuando estábamos viendo también al técnico José Pekerman, haciendo reconocimiento también del campo, él no quiere dejar nada al azar Pekerman. Se ha involucrado absolutamente en todos los pequeños detalles que son los que pueden marcar la diferencia a la hora de conseguir un buen resultado. Ahí está Pekerman. Alcanzó a percibir algo, Juan Pablo, de lo que decía Pekerman, usted que está ahí en la cancha, ¿no? Sí, señor. Estaba muy atento el técnico argentino al servicio del seleccionado colombiano. Se agachó, le metía el dedo al gramado, miraba para un lado, miraba al cielo, si iba a seguir lloviendo, hablaba con su asistente. Está metido en esos pequeños detalles que son los que hacen grandes cosas, que sirven para que la selección esté haciendo esta campaña que está haciendo. Todo muy planificado. Muy bien, perfecto. Gracias, Juanpa. Ahora es Urtasun, el preparador físico. ¿Sabes, Javier, que ellos están haciendo fuerza para que salga el sol? No, pues todos estamos haciendo fuerza para que salga el sol. Porque se acordaron del partido frente a Venezuela. Y le doy un dato. ¿Dónde se concentró Perú, Juan Pablo? Perú estuvo concentrado en Lima, con un frío tenaz. No, no, aquí en Barranquilla. Aquí en Barranquilla estaba en el Hotel Dan. Bueno, todos los rivales de Colombia, y eso es algo coincidente, que se han concentrado ahí, han terminado perdiendo con Colombia. Ah, usted es cabalero también. De la escuela de Pekerman. Sí, aquí en la escuela de Pekerman. Un poco mojado. Le tocó mojarse un poco al profe. Pero hay otra historia más linda que podemos compartir aquí, mientras estamos viendo estas imágenes con la gente de Noticias Caracol, y son las famosas medias blancas de la selección. ¿Cómo es esa historia? ¿Quién la tiene? Javier, resulta que la selección Colombia juega con las medias blancas, porque es más propenso a que los árbitros, de acuerdo a la visibilidad que tienen entre el terreno del juego, le piten más faltas. Y ese es un estudio que hizo el cuerpo técnico de la selección Colombia. Sí, señor, una teoría del color. Una teoría del color, que es más fácil ver las faltas que le cometen a los que juegan con medias blancas, porque antes nosotros no teníamos medias blancas en el uniforme. Usted no era cabala. Era la roja. Era la roja, entonces no es cabala. Es algo que está, por lo menos, en la versión del cuerpo técnico de la selección Colombia, estadísticamente confirmado. Es que mire todas las cosas que hace esta selección Colombia. Como decíamos, Beckerman ve ocho partidos diarios. Diarios. También tiene videos de cada uno de los jugadores. Es un trabajo planificado, no cabe ninguna duda. Muy bien. ¿Cómo está viviendo el país esta oportunidad de acercarnos a la Copa del Mundo? Están faltando cinco puntos. Hoy podrían ser tres. A Colombia le faltan 15 puntos por disfrutar, nueve de ellos en condición de local. Esto está cerca, está evidentemente cerca. Vamos bien, pero necesitamos la energía de todo el país, que seguramente la tiene. En la heroica, los hichas tienen todo listo para vivir el encuentro de Colombia contra Perú. Y por todas las calles se escucha el sonido de las bubucelas. Los cartageneros han salido a comprar la camiseta para apoyar a la selección. Y algunos ya tienen marcador para esta tarde. ¿El marcador para hoy? 4 a 0 ganando Colombia, mi amor. Tenemos un pie en el mundial. Los dos pies en el mundial. Así es. Los cartageneros tienen la esperanza de que hoy la selección colombiana le ganará a Perú y clasificará al mundial de Brasil. Este es el ambiente que se vive desde Cartagena. En Bucaramanga, miles de personas ya tenemos puesta la camiseta de nuestra selección Colombia. Aquí el optimismo por un triunfo de nuestra selección es total. Vamos a preguntarle a la gente, señor, ¿cuánto queda el partido de hoy? 2-0, gana Colombia. Gol es de Falcao y Teófilo. Bueno, este es el optimismo de la gente santandereana. Esperamos el triunfo de nuestra selección esta tarde ante el combinado peruano. Estamos sobre la quinta avenida, una de las arterias de mayor movimiento comercial aquí en la capital del departamento del Magdalena, donde se nota cómo está la mancha amarilla en la ciudad de Santa Marta. Cuyo ambiente comenzó a agitarse desde muy temprano cuando miles de turistas que llegaron durante el fin de semana partieron hacia el estadio metropolitano de la ciudad de Barranquilla. Turistas que llegaron a una ocupación de más del 80% en el rodadero y la zona de Pozos Colorados. De otra parte, la alcaldía prohibió la circulación de motos esta tarde y durante la noche de hoy también a fin de evitar los desmanes y la alta accidentalidad que se registra casi siempre cuando hay partido de la selección Colombia. El ambiente que se registra aquí en la capital del departamento del Magdalena. Muy bien, gracias Colombia por este acompañamiento a nuestra selección desde Arauca hasta el Pacífico Chocuano, desde el trapecio amazónico de la linda Leticia hasta la parte más alta en La Guajira. Todos con San Andrés Islas también cubiertos en esta gran fiesta del fútbol que estamos viviendo a través de Caracol Noticias y el Gol Caracol. Los dejamos por un instante y en momento retornaremos con nuestra transmisión para contarles más detalles del duelo entre la selección de Colombia y la selección de Perú. Resultados, urna virtual. ¿Cree usted que Colombia clasificará al Mundial Brasil 2014? Sí, 88%. No, 12%. Total votos, 17.549. Volvamos a las noticias del mundo con la editora internacional Margarita Rojas para que nos cuente qué es lo último. Margarita. Juan Diego, lo último son las protestas que se registran en Inglaterra en contra de la cumbre del G8 que se realizará la próxima semana en Irlanda. La policía de Londres evitó que este hombre saltara de un edificio durante la manifestación anticapitalista que tuvo lugar en el centro de esa ciudad. Más de 30 activistas fueron detenidos acusados de vandalismo, posesión de armas y resistencia a la autoridad. Margarita, gracias. En Miami encontramos a varios jóvenes del Conservatorio de Ibagué que viajaron en busca de oportunidades para estudiar música en Mississippi. Cuando estaban a punto de emprender su regreso, recibieron una sorpresa. El conductor que los transportaba hacia Miami buscó apoyo a través de las redes sociales para llevarlos a conocer Disney World y la solidaridad no se hizo esperar. Claudia Cano tiene la feliz historia. En lo que fue una ardua semana, 12 niños colombianos aprovecharon de sol a sol el campamento de verano musical en Mississippi. Salíamos de una clase de improvisación, íbamos a un recital, teníamos clases magistrales de instrumento y volvíamos a otro recital. De los 12, 4 obtuvieron una beca universitaria. Pienso que a raíz de todo esto es un esfuerzo que hemos tenido y además horas de estudio y todo, ahí se ven los resultados. La crónica de viaje para estos 12 adolescentes no termina aquí. El conductor contratado para llevarlos hasta Mississippi y luego de regreso hasta la ciudad de Miami cumplió uno de sus sueños. Los llevó hasta Disney haciendo una gran labor a través de las redes sociales. Estalicimos un proyecto que los colombianos en Miami nos apoyaron y los invitamos a Magic Kingdom. Finalmente logró su objetivo y este es su relato de viaje al mundo de Disney. ¿Se acuerdan cuando nos montamos en la montaña rusa? ¡Los carritos! Como si fueran pocas las historias, Germán tendrá una más para contar. Conoció el mar. Una experiencia muy bonita, primera vez que conozco el mar, fue muy interesante la verdad. No querían despedirse de Miami, disfrutaron como niños y tienen clara su meta profesional. En la información desde Miami, Claudia Cano, Noticias Caracol. Dos quince minutos de la tarde, centenares de personas salieron a las principales vías de Villavicencio y de municipios cercanos para protestar contra el tránsito de tractomulas. Estima que cada día circulan mil de esos vehículos por el meta. Con bombas aturdidoras y gases lacrimógenos, el Escuadrón Antidisturbios de la Policía retiró a centenares de personas que bloqueaban la vía que de Villavicencio conduce al municipio de Cumaral en protesta por el masivo tráfico de tractocamiones que se presenta en la región. Estamos pagando los muertos, estamos pagando la crisis ecológica y así mismo, lógicamente, nuestra economía. Más de 300 usuarios de la vía se vieron afectados por este cierre. No hemos podido llegar a nuestros lugares de trabajo, venimos viajando desde las once de la noche. Yo vengo del municipio de Paz de Ariporo, hay gente que viene de Arauca. Según la defensa civil del Meta, son constantes los accidentes donde se han visto involucrados tractocamiones que han dejado víctimas mortales. En lo que va corrido del año 2013, se han presentado varios accidentes en los diferentes corredores viales del departamento del Meta, donde se han visto involucrados tractocamiones que transportan hidrocarburos. Dejando como resultado once personas muertas y más de veinte personas heridas. Los manifestantes piden al gobierno nacional que se construya un viaducto para evitar nuevos accidentes por culpa de los tractocamiones. Si usted está pensando adquirir algún tipo de producto con los bancos como un préstamo, recuerde la importancia de preguntarse primero si realmente lo necesita y en qué lo va a utilizar. De esta manera evitará deudas innecesarias y uno que otro dolor de cabeza. Aunque han aumentado las facilidades para tomar préstamos, si no lo hacemos con responsabilidad, podemos terminar preguntándonos en qué nos gastamos el dinero adquirido y pagando una deuda que no disfrutamos. María de Laida Calle, funcionaria de una de las entidades bancarias en el país, explica lo que debemos tener en cuenta en el momento de solicitar un crédito. En primer lugar, analizar la capacidad de endeudamiento y pago y así conocer todas las condiciones del crédito, el plazo, la tasa de interés, el valor de su cuota y su forma de pago y la fecha de vencimiento. Calle puntualiza la importancia de estar informado sobre los productos que adquirimos y su funcionalidad. Además es enfática en que la responsabilidad de los clientes es preguntar. Porque toman una decisión informada. En segundo lugar, porque de antemano conoce el producto y el servicio que realmente se ajuste a sus necesidades. Recuerde que lo malo no es tener una deuda, sino desconocer para qué la adquirimos. Así que antes de firmar, reflexione muy bien sobre el uso que le va a dar a ese dinero y si vale la pena adquirir un préstamo que le puede causar más angustias que beneficios. Si usted tiene preguntas sobre el sistema financiero o quiere conocer más, escriba a educacionfinanciera.com Dos civiles y un infante de marina resultaron heridos luego de un ataque de las FARC a la población de Timbiquí, esto es en la costa pacífica del Cauca. En este video que están viendo grabado en un celular por el alcalde del municipio, Víctor Amu, se puede escuchar las ráfagas de fusiles y ametralladoras. Una mujer en embarazo, su hijo de dos años y un infante de marina resultaron heridos, según lo aseguró el mandatario. A esta hora se evalúan los daños materiales que dejó el ataque. En Yopal, Cazanare, fueron incautados varios productos de primera necesidad que ingresaron de manera ilegal desde Venezuela y que paradójicamente escasean en ese país. La larga lista va desde leche, papel higiénico, medicinas, productos de aseo y hasta comida de la industria venezolana por valor de 350 millones de pesos. Las autoridades también incautaron más de 600 mil galones de combustible avaluados en 6 mil millones de pesos. Durante el operativo, dos personas fueron capturadas. Pero este no es un caso aislado en torno al contrabando de productos venezolanos hacia Colombia. Solo durante este año, la DIAN ha incautado cargamentos de alimentos, productos de aseo y otros artículos valorados en más de 5 mil millones de pesos. En el comercio de Cúcuta, es normal encontrarse con docenas de artículos producidos en Venezuela que ingresan a Colombia de contrabando. Lo que es jabón, polvo, también productos de la canasta familiar como el arroz, la azúcar, el aceite, mantequilla. Para los compradores colombianos, mercar en Cúcuta productos venezolanos resulta hasta un 50% más barato que si adquirieran productos nacionales. Y soy clienta fiel de aquí porque me rinde la plata muchísimo cuando voy a comprar mercado. Y muchos de estos alimentos venezolanos que se consiguen en Cúcuta son los mismos que el gobierno venezolano entrega con grandes subsidios a su población. Ahora llegan los bultos de arroz, bultos de azúcar, bultos de harina pan, bultos de leche, bultos de jabón, que sale más económico. Durante este año, la DIAN ha incautado productos del vecino país avaluados en más de 5 mil 300 millones de pesos, especialmente arroz por 886 millones de pesos, medicamentos por 571 millones, lácteos por 385 millones, jabón y detergentes por 371 millones y bovinos vivos por 889 millones. Pero en Venezuela, el propio gobierno calculó en días anteriores que las pérdidas por el contrabando que sale hacia Colombia asciende a 5 mil millones de dólares anuales, es decir, 9 y medio billones de pesos colombianos. Y estas fueron las noticias, nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Ya viene el gol Caracol, pero ojalá con un triunfo de nuestras elecciones esta noche. ¿La apuesta? 3-1. 1-0. Pero ya viene en el gol Caracol el partido Colombia-Perú. Estas noticias Caracol, primero de noticias, feliz tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video.